¿Por qué suben y bajan los rendimientos en mi Afore? Cuando hablamos de tu cuenta Afore, debes saber que es un ahorro muy diferente al de una cuenta de banco, y por tanto, los recursos se invierten de manera distinta. La inversión en las Afores es de muy largo plazo, porque los recursos estarán ahí 20, 30 o hasta 40 años, es decir, hasta que nos pensionemos. Y al ser este un ahorro para el futuro, las ganancias fluctúan de vez en cuando, algunas veces a la baja, pero la mayoría a la alza, por lo que en el mediano y largo plazo, los rendimientos siempre serán mayores a los que te daría una cuenta de banco. Trataremos de hacerlo más claro con un ejemplo sencillo. Como ya decíamos, el dinero en tu Afore se invierte en distintas cosas, y supongamos que una de esas es un centenario de oro que hoy vale 18 mil pesos. Ahora bien, supongamos que un mes después, por un evento inesperado en el mercado internacional del oro, el precio disminuye y se ubica en 16 mil pesos. Sin embargo, al paso de dos meses, sube a 20 mil pesos, es decir, más de lo que valía originalmente. Entonces, ¿ganaste o perdiste? Como verás, a pesar de que se registró una baja temporal en el valor del oro, nunca hubo una pérdida, ya que sigues conservando tu centenario. Y por el contrario, dado que el precio se recuperó posteriormente, a la larga ganaste. Eso mismo pasa con los recursos de tu cuenta Afore. Las administradoras compran instrumentos que, como viste en el ejemplo del centenario, pueden valer más o menos temporalmente sin que ello implique una pérdida. A esto se le conoce como minusvalía. Por ello, debemos estar tranquilos, ya que las Afore invierten en instrumentos seguros y CONSAR las vigila todos los días del año para garantizar que tu ahorro esté seguro, como en una caja fuerte. Si necesitas más información, llama a Sartel 01800 5747 y en la página de la CONSAR. No olvides que tu Afore es tu responsabilidad.